Año 1945, entre las pertenencias de un soldado alemán en Zagreb, encontramos esta fotografía de una chica de 17 años con las manos atadas a la espalda y un soldado que prepara la soga con la que la va a ejecutar. La otra imagen fue aún más conocida, fue tomada apenas a 300 kilómetros de distancia y con un año de diferencia, y en ella vemos a otro partisano que momentos antes de ser ejecutado grita ¡Muerte al fascismo! Esta fotografía se convirtió en un símbolo mundial de la lucha antifascista, inspiró la construcción de enormes monumentos en la Yugoslavia posterior a la Segunda Guerra Mundial y 50 años más tarde, durante el conflicto que desintegró la propia Yugoslavia, alguno de estos monumentos fue derribado. En este vídeo, la historia de Lepa Radic y Stepan Filipovic. Y antes de empezar, suscríbete al canal si no lo estás, activando la campanita con la opción de todas las notificaciones, acuérdate de dejarle un like. Déjame en comentarios también algunos de los temas que te interese, que te gustaría que tratara. Y os recuerdo que en otro vídeo, que os dejaré por aquí, está abierto el sorteo de este libro. Suscribíos porque últimamente estoy haciendo bastantes sorteos. Antes de conocer estos dos casos que se convirtieron en un símbolo de resistencia contra el invasor, tenemos que analizar un momento cómo era el contexto político en la zona de los Balcanes. En abril de 1941, unos meses antes de comenzar la invasión de la Unión Soviética, en la famosa Operación Barbarroja, Alemania invadió los Balcanes. Hitler había tratado de ganarse a Yugoslavia, especialmente a su regente, el príncipe Pablo, antes de iniciar la Operación Barbarroja. Pero entre la población había comenzado a crecer un sentimiento de hostilidad hacia los alemanes, debido en gran medida a las continuas presiones por parte del gobierno nazi para quedarse con todos sus recursos. En repetidas ocasiones, Hitler había instado al gobierno de Belgrado a unirse al Pacto Tripartito. El 25 de marzo, el príncipe y varios representantes del gobierno suscribieron el pacto en la ciudad de Viena. Dos días más tarde, un grupo de oficiales serbios dio un golpe de estado en Belgrado. El príncipe Pablo firmó su renuncia a la regencia y subió el trono el joven rey Pedro II. La capital yugoslava se convirtió en un escenario de manifestaciones contra Alemania, llegándose incluso a atacar el coche del ministro germano. Hitler, según cuenta su intérprete, clamó venganza. La operación venció rápidamente al ejército del Reino de Yugoslavia, que se rindió el 17 de abril, tan solo 11 días después del inicio de la operación. Tanto el rey como el gobierno huyeron a Atenas y el reino fue despedazado y repartido entre Alemania y sus aliados. El noroeste fue ocupado por Alemania, que anexó el norte y el este de Eslovenia, y ocupó Serbia. En el norte, Alemania e Italia establecieron el estado fascista y pro-alemán de Croacia, un estado títere gobernado por la Ustacha, un movimiento ultranacionalista y ultraviolento, furibundamente antiservio y antisemita, y que estuvo liderado por Ante Pavelic. También en el norte, Hungría se quedó con Baca, la región alrededor de Subótica. Bulgaria anexó la Macedonia-Yugoslavia, el área sur entre las ciudades de Skopje y Vitola, e Italia ocupó las zonas costeras. A pesar de la fácil victoria, Hitler deseaba vengarse de la población serbia, a la que seguía considerando el elemento terrorista responsable de la Primera Guerra Mundial y todos sus males. Según señala el historiador Anthony Bivor, la dureza con la que los nazis trataron a los serbios resultó sumamente contraproducente, pues dio lugar a una guerra de guerrillas absolutamente brutal e interfirió en la explotación de los recursos del país. Desde el comienzo mismo de la ocupación de las potencias del eje, los Balcanes fueron un escenario para la guerrilla hasta que el Ejército Rojo invadió en agosto de 1944. Tanto en Grecia como en Yugoslavia había grupos de resistencia, comunistas y no comunistas, que a menudo luchaban entre ellos. En Yugoslavia encontramos principalmente a dos grupos, los partisanos de Tito y los chetnits de Mihailovic. Los ataques partisanos eran capitaneados por Josip Broz, alias Tito, que había sido un eficiente organizador de la Cominter durante la Guerra Civil Española. Tito era un hombre de una personalidad fuerte y que había resucitado al Partido Comunista Yugoslavo. Creía que en todas partes eran necesarios comunistas que ayudaran a los camaradas de la Unión Soviética. El internacionalismo del partido logró esquivar las peores líneas de fractura de carácter étnico o religioso existentes en Yugoslavia, donde había croatas católicos, serbios ortodoxos y bosnios musulmanes. La organización resistente rival, los chetnik, capitaneada por el general Draza Mihailovic, eran anticomunistas, casi exclusivamente serbios y monárquicos. A diferencia de los partisanos de Tito, adoptaron una postura pasiva ante la invasión con la intención de evitar represalias de los alemanes y con el objetivo de agrupar una fuerza por todo el país que estuviera dispuesta a tomar las armas cuando los aliados llegaran al país. O ante un debilitamiento de los alemanes, no fueron un grupo homogéneo y hubo facciones que lucharon contra los alemanes y muchas otras que adoptaron una actitud colaboracionista con los invasores. Esto es muy importante para entender las siguientes dos historias. Las dos fotografías de este vídeo son de dos partisanos. La primera de ellas es la de Stepan Filipovic, que nació en el año 1916, en mitad de la Primera Guerra Mundial, en la ciudad de Opudsen, que se encuentra en la actual Croacia y que desde 1918 pertenecerá al reino de los serbios, croatas y eslovenos, un estado que precedió al reino de Yugoslavia. Filipovic era de etnia croata, con ocho años se mudó junto a su familia a la ciudad de Mostar y a los 16 años comenzó a trabajar en la industria metalurgia en la ciudad de Krauevac, una ciudad industrial en el centro de Serbia. En 1937 se unió al movimiento revolucionario de los trabajadores comunistas y en 1940 formó parte del Partido Comunista Yugoslavo, entonces ilegal. Fue encarcelado por su actividad política y tras su liberación se vio obligado a abandonar Krauevac. Poco después de la invasión alemana de Yugoslavia en abril de 1941, Filipovic regresó a esta ciudad y se ofreció como voluntario para el servicio activo en la lucha partisana contra los ocupantes. Los informes destacan la valentía de Filipovic desde sus primeras acciones y fue nombrado comandante del batallón Tamavsko-Kolubar. Este batallón fue rápidamente destruido durante los primeros meses de la guerra y fueron capturados el 24 de diciembre de 1941 en un pueblo cerca de la ciudad serbia de Lodnica. Un grupo de Chemnitz lo entregó a la Guardia Estatal de Serbia, también colaboracionista de los alemanes. Fue entregado a los alemanes que lo enviaron al campo de concentración de Savak. Tras no sacarle ningún tipo de información, acabó en manos de la Gestapo de Belgrado y tras varios interrogatorios estrictos, es decir, con múltiples torturas, se le dio como un caso imposible ya que se negó a dar información sobre sus camaradas partisanos. Tras más de un mes en manos de la Gestapo, el 25 de marzo fue enviado al cuartel general de Valjevo para su ejecución, aunque hubo una serie de ejecuciones públicas el 27 de marzo, es decir, unos días después de que llegara Filipovic, su ejecución tuvo que ser aplazada por el terrible estado en el que se encontraba después de un mes en manos de la Gestapo. Finalmente, su ahorcamiento tendría lugar el 22 de mayo a las 11 de la mañana en el Mercado de Valjevo, una ejecución que se hizo coincidir con el Día de Mercado y que las autoridades publicitaron. La ejecución fue llevada a cabo por los miembros de la Guardia Estatal de Serbia, que antes hemos mencionado. En cuanto lo sacaron a la calle, destino al cadalso, Filipovic animó a los ciudadanos a luchar contra los ocupantes y contra las fuerzas colaboracionistas. El detenido gritaba y animaba a los presentes a unirse a la lucha, gritando en contra del fascismo y dando vivas al comunismo y a Stalin. Unas 3.000 personas se encontraban en la Plaza del Mercado, entre los que también se encontraban chetniks y soldados alemanes. Su última fotografía con vida muestra sin duda un gesto desafiante de rebeldía. Se ve que está gritando momentos antes de ser ejecutado y la frase que más se ha repetido que gritaba es muerte al fascismo, libertad al pueblo. En realidad nunca sabremos exactamente lo que dijo, en muchos libros aparece un larguísimo texto alabando la lucha partisana, animando a la población a unirse y criticando a los alemanes y a los traidores colaboracionistas, pero todo este texto sin duda hay que sospechar de él como una composición posterior. Otra historia curiosa es la de la fotografía, que la tomó una joven de 17 años y aunque pronto fue prohibida por los alemanes y ella estuvo dos semanas detenida, se conservaron copias de esta fotografía. Tras la liberación de Belgrado de octubre de 1944, la imagen encabezó la primera del periódico Política, desde entonces fue un símbolo de la lucha antifascista en todo el mundo. En 1960 se inauguró esta estatua en la ciudad en la que fue ejecutado y en 1978 se erigió un monumento similar en su localidad natal. Recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial, todos estos territorios pertenecieron de nuevo a una Yugoslavia unida. Y fue precisamente en las guerras de disolución de Yugoslavia cuando esta estatua fue derribada, presumiblemente, por nacionalistas croatas. Y de la actual Croacia nos movemos a la actual Bosnia y Herzegovina, en un pueblo que en realidad se encuentra rozando la frontera con la actual Croacia. En la Segunda Guerra Mundial, esta localidad perteneció al Estado Independiente de Croacia, controlada por los Ustacha, este estado que hemos visto antes. Y como ya sabréis, uno de los elementos que diferenciaban a las fuerzas comunistas, tanto las voluntarias como las del propio Ejército Rojo, fue la presencia de mujeres, y así fue también, entre los partisanos yugoslavos. En el caso de Lepa Radik, nació y creció en Bosanka, Gradinska, donde vivió junto a su familia hasta el inicio de la invasión alemana. Buena parte de sus parientes, incluido su padre y sus tíos, se unieron al movimiento partisano. En ese mismo invierno, fue detenida junto a toda su familia por los Ustacha, pero tras unos días en prisión, fueron liberados. En un primer momento, Radik se dedicó a labores de enfermería, atendiendo a los partisanos heridos, y en la primavera de 1942, entró a formar parte del Partido Comunista Yugoslavo, y participó en varias batallas y acciones de sabotaje. Su padre y su tío murieron en este 1942, y al comienzo del año siguiente, durante la batalla de Neredva, encontramos a Radik encargada de evacuar a más de un centenar de personas, cuando una división del ejército alemán, conformada mayoritariamente por voluntarios croatas, los envolvió y los capturó. Radik era la única que llevaba un arma, y lejos de rendirse y ocultar su pertenencia al movimiento partisano, quitarse el uniforme, decidió disparar su rifle hasta la última bala. Fue capturada y torturada, pero como en el caso de Filipovic, los interrogatorios no dieron resultado. Se negó a descubrir a los líderes comunistas entre los capturados, y fue sentenciada a muerte, y el 11 de febrero fue dirigida a la horca. Atada con las manos en la espalda, y sobre una caja de munición, Radik lanzó gritos antifascistas, y animó a su pueblo a seguir luchando. Sus verdugos le ofrecieron la última oportunidad, de salvar su vida a cambio de revelar, la identidad de los líderes partisanos entre los capturados, pero Radik se mantuvo firme y contestó, yo no soy una traidora de mi pueblo, conoceréis a aquellos por los que me preguntáis, cuando hayan logrado eliminaros a todos vosotros. Su cuerpo permaneció varios días colgado de esta acacia. En 1951, el Estado Socialista de Yugoslavia, declaró a Radik héroe nacional, además, calles, escuelas, y organizaciones juveniles, llevaron, y siguen llevando, el nombre de esta resistente antifascista. Y nada más, si os ha gustado esta historia, de estas curiosas fotografías, que sin duda se convirtieron en símbolo, suscribíos al canal, dadle a like, dejadme en comentarios algún vídeo que os interese, seguidme en redes sociales, os estoy pidiendo muchas cosas, pero bueno, seguidme en redes sociales, sobre todo Instagram, porque allí estoy empezando a hacer sorteos casi semanales, y el siguiente que está abierto es este de, sobre las fugas de los prisioneros de Kolditz. Nada más, nos vemos, con más historia.